Nos vamos a ir con otra carrera De Niperspi a Pursuit No tenemos ningún vehículo de laqueado Estamos empezando Porque la cuenta que ya la tengo pasada La tengo en otro PS3 Y este PS3 es un algo que acabo de comprar Y pues No tenemos ningún carro de laqueado Entonces vamos a darle con este Seguimos aquí con el camarada Me está dando la revancha Ya que en la otra carrera anterior me ganó Y acá les digo su nombre con el camarada El camarada TruthJD Ahora nosotros nos toca Ir de policía Ir de Spreebacer Vamos a aventar un Roblox Vamos a cambiarnos al lado izquierdo Para agarrar el Niperspi más rápido Vamos a ver Lo paso, se lo escribió creo Algo del ganchito no va muy lejos Creo que ahorita es una oportunidad Para echarle un Niperspi Lo tomamos el Niperspi O le echamos un Niperspi Ahorita Aquí en esta vueltita Después esta vueltita Le aventamos un Niperspi Si, le dimos el Niperspi Uy, lo levantamos descarga Pero no Se lo busquilló Uy, sí, se acabó el camino corto De la derecha Hay que pisarle Creo que eso es porque Hace el otro Niperspi Uy, echó su diapos Casi piso su spike rope Pero no se le hizo Porque perdí mucho la cantidad ahí Vamos a matar otros vóbulas Uy, yo pensé que lo habían detenido Si chocó pero no, no, no No lo detuvieron Vamos a echarle el helicóptero Se perdió ahí, en esta Ahí del delante Porque vi como que creo Si voy a ir a dar vuelta a la derecha A la derecha Ahí está el helicóptero Ojalá en el alcance Y aquí, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, 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 no No, no, no Ya, ya casi, ya casi van A el helicóptero No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Sí El El le hemos ganado a camarada TRUJD en InferSpeed A Pursuit bueno, 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 espero les haya gustado este video se hagan divertidos como yo me divertí acabamos de deslachear un nuevo vehículo un Subaru IMPRESA WRX STM ah, más o menos, más o menos, es 2010 35,000 dólares por ciento le blanqueamos otro nuevo vehículo un Mazda RX-8 del policía también del 2009 bueno amigos, espero les guste este video que den un like y saludos a todos los que están mirando este video dejen sus comentarios luego les contesto de regreso se cuidan amigos